¿Podrás adivinar el nombre de estos animales? ¡Hola amigos de Play Quiz! ¡Veamos cómo te va en este reloj! ¡Guarda silencio y escucha con atención! ¡Comenzamos Play Quiz! Este sonido pertenece a... ¿De cuál crees que se trate? Este animal es súper curioso, ¿no? ¡Adivina su nombre! ¿Tú? Play Quiz Este animal se llama... ¡Tienes una decisión que tomar! ¡Guarda silencio y escucha con atención! ¡Guarda silencio y escucha con atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De cuál crees que se trate? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Llegamos a la pregunta secreta! Si sabes la respuesta, escríbela en los comentarios. ¡Excelente trabajo! ¡Has completado el reto! Un saludo especial para nuestros ágiles suscriptores que pudieron comentar la respuesta de al menos 7 preguntas mientras veían el video. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¿Ya lo hiciste? ¡Nos encontramos en el próximo reto!